¿Cómo le hace esa gente? O sea, conocida o cercana a la que le sabes que su situación financiera no es precisamente de abundancia, pero a cada rato andan que estrenando, que viajando, comiendo en lugares fancy y así. Tampoco es como que puedas manifestar abiertamente que tu duda es auténtica porque luego luego te tachan de envidioso. En fin, mi nombre es Ricardo, con K, y en esta ocasión, voy a intentar descifrar ese misterio con relación a las deudas y su impacto en nuestro estado de ánimo. Detrás de esa imagen del amor y éxito, se pueden esconder deudas a montones, nula capacidad de ahorro y, sobre todo, una baja autoestima. Es decir, alguien con una pobre valoración de su persona que busca llenar vacíos emocionales adquiriendo bienes de gama alta. ¿Te suena? Pues bien, piensa en esto la próxima vez que presientas que se viene un bajón emocional por ver la lujosa vida de alguien más. La psicología demuestra que existe una relación entre una baja autoestima y las compras compulsivas, un elemento clave para el aumento de las deudas. Los investigadores Thomas O'Ginn y Ronald Faber encontraron que las personas con una mala percepción de sí mismas abusaban de las tarjetas de crédito y utilizaban la mayor parte de sus ingresos mensuales para pagar las deudas contraídas por el consumo excesivo. Otros estudios señalan que esta actitud también es una manera de alejar la tensión y la ansiedad, para con ello alcanzar una aparente felicidad y satisfacción en la vida, además de demostrar a las demás personas una idea de éxito. También, la presión de la sociedad nos puede llevar a endeudarnos con tal de encajar en un grupo, a pesar de que esto signifique más estrés y más pérdida de autoestima. La buena noticia, es posible gobernar nuestras emociones con respecto a estas circunstancias. Ahora que sabes la relación entre baja autoestima y las deudas, te invitamos a que hagas un ejercicio de ver las cosas verdaderamente importantes para tu vida financiera y que no se relacionen con agradar a los demás o llenar un vacío emocional, y que aparte, nada tienen que ver con el consumo de Omega 3. Te damos dos ejemplos de acciones financieras que puedes practicar. Una es el ahorro-inversión. Puedes apartar entre el 10 y 20% de tus ingresos para futuros imprevistos, cumplir metas o cualquier cosa que necesites, pero recuerda que el dinero pierde su valor por la inflación, así que busca mejor invertir, al menos, la mitad de lo que ahorres en productos sencillos y fáciles de entender. Por ejemplo, plataformas de préstamos de persona a persona. Esta acción sí es para presumir por varios motivos, porque puede ser del escaso 1% de la población mexicana que invierte su dinero y del 60% que ahorra. Además, tendrás liquidez suficiente para otras cuestiones financieras, como dar el enganche para una vivienda o para un retiro DIN. Otra acción que te recomendamos poner en marcha es saldar tus deudas. Las deudas son una de las principales causas de estrés financiero. Al hacerte cargo de sus pendientes financieros o deudas, no solo te ayudas a mejorar tu historia crediticio, sino también tu calidad de vida, ya que podrás presumir que terminaste con tus deudas, algo que realmente muy poca gente puede lograr, y además estarás mucho más tranquilo y con mucha mayor libertad financiera. Recuerda además estar muy consciente de la forma en la que actúas o te expresas con respecto a tus finanzas, pues aunque no lo creas, hay frases muy tóxicas que pueden contaminar demasiado tus hábitos de consumo a largo plazo. Eso de, ay, pues sí que tiene para eso trabajo, o ni modo de quedarme pobre por darme ese gustito, puede impactar de forma muy negativa en tu situación financiera. Toma en cuenta lo que te acabo de compartir en este video, y afina tu puntería con buenos hábitos que puedan combatir el impulso de gastar en artículos que no sean precisamente una prioridad o que pongan en riesgo tu capacidad de pago, lo cual puede perjudicar a su vez tu salud financiera. Mi nombre es Ricardo, con K, y espero haberte ayudado a combatir los malos pensamientos, o por lo menos decidir de endeudarte para aparentar una buena vida que puede resultar contraproducente detrás de una pantalla. Te invito también a echar un vistazo a este canal y a suscribirte. Si tienes algún comentario, duda o terminología sobre la que te gustaría que hablemos, déjanos también tu comentario. Gracias por ver el video.